Pese a las diferencias políticas entre los colombianos, la iglesia deja de lado los debates para ir a orar. Dante Gebel y Cash Luna se sientan a conversar sobre las críticas, las ofensas y las difamaciones. Marcos Witt presenta el tema musical de la nueva película El progreso del peregrino. Le contamos de esto y más en esta edición de MC Digital. El elevado costo de vida en Colombia sumado a los altos impuestos y casos de corrupción serían factores que provocaron manifestaciones a lo largo de todo el país. Sin embargo, es difícil determinar cuál fue el factor definitivo que causó la convocatoria de grupos de izquierda a salir a las calles a pronunciarse contra el gobierno. En Cali hubo disturbios, incluso existen reportes de locales saqueados por grupos vandálicos, por lo que el alcalde detectó toque de queda. A pesar de que políticamente el pueblo colombiano está dividido, la iglesia cristiana ha tenido una postura en común, la oración. Los pastores Ricardo y Pati Rodríguez y la iglesia, en lugar de su presencia, estuvieron haciendo convocatorias de oración a lo largo de estos días. Pero te pido que tú libres a Colombia. Damos ese espíritu inmundo de anarquía, de rebelión en el nombre de Jesús y de violencia. Se va fuera de Colombia. Se va fuera. 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 Espíritu de... Por su parte, el presidente de Colombia, Iván Duque, ha prometido comenzar una conversación nacional en la que tiene contemplado incluir a estudiantes, sindicatos, entre otros grupos. Además, hizo un llamado a dejar los actos de vandalismo en las calles. No podemos dejar que nos inciten a la violencia y que pretendan que la violencia sea el mecanismo de expresión. Porque se equivocan quienes tratan de señalar que el vandalismo es una forma de expresión. Es un crimen. El pastor Dante Gebel invitó al pastor Cash Luna a una entrevista donde hablaron de cómo le ha tocado a los líderes cristianos sobrevivir a las críticas y las difamaciones de incluso los mismos miembros de la iglesia. La conversación se dio en el estudio de grabación de Dante Night Show. El pastor Luna conversó un poco de su proceso judicial contra Univision y su deseo de que esto sea un precedente en la defensa de derechos para los cristianos. Además, estos días, pastores compartieron sus experiencias y observaciones ante las críticas y ofensas que sufren tanto en las redes sociales como en la vida diaria. En el mundo secular se cuidan mucho porque se comen demandas. Pero me agrega el productor que conoce los dos mundos, me dice lo que me sorprende en el ámbito de los evangélicos. Dice, ¿con qué impunidad firman? No se comen demandas. Le digo, mira, no lo había pensado. Me dice, no. Dice, nosotros sabemos que no podemos decir, Cristian Castro se drogó. No podemos. No podemos. Habría, se habría visto que posiblemente estaría bajo la influencia estupefaciente. Que quizás, tal vez. Que quizás, tal vez. Entonces dice, cuando nos viene la demanda, presentamos el tape que dijimos, no, nosotros dijimos que podría ser. Tal vez estaba mareado porque le bajó la presión. Dice, ustedes, yo veo tus redes y te dicen, apóstata. Luego, rapaz, dice, no se comen una demanda. Dice, ¿o tienen pruebas para sostener eso? Le digo, no. Es una verborragia que viene de alguna parte, yo creo que de las cabezas, es una autocrítica que tenemos que hacer, donde ahí creen que tienen el ministerio de desenmascarar y lo hacen con total impunidad, ¿no? Dice la escritura, no vos, no yo, ¿verdad? Dice la escritura que de una profecía, de una profecía, que te puedan dar, tomalo bueno y desechalo malo. Desechalo malo. No dice que deseches la profecía, ni que deseches al profeta. Dice, tomalo bueno, desechalo malo. A mí me impresiona aquellos que se autonombran teólogos y no conocen esa escritura. ¿Cómo se la pueden pasar por alto? Entonces, toman algo que dijiste que a ellos no les parece, y en lugar de desecharlo y quedarse con lo bueno, toman eso para decir que todo está malo. Y toman eso para decirte que eres un hereje, toman eso para decirte que eres un falso, toman eso. Dicen, no. Decime, aquí entre nosotros, ¿qué predicador no ha cometido o algún error de interpretación en su vida? Horas de vuelo. ¡Claro! Estar expuesto tantas horas. Y el Espíritu Santo lo sabía, si no, no hubiera dejado esa escritura. Varios cantantes cristianos destacan en la lista de nominados de la edición número 62 de la ceremonia anual de los Grammy Awards. La premiación de este año contiene seis categorías que premiarán la música cristiana. Se trata de Mejor Canción Gospel, Mejor Canción Cristiana Contemporánea, Mejor Álbum Gospel, Mejor Álbum de Música Cristiana Contemporánea y Mejor Álbum de Raíces Gospel. Algunos de los cantantes que han sido nominados son Forkinen Country, Danny Goky, Kirk Franklin, Taryn Wells, Chris Tomlin, Toby Mac, entre otros. El cantante mexicano Marcos Witt presenta el tema musical Lo Tengo Todo junto a la banda vertical. Witt informó en sus redes sociales que se trata del tema oficial de la película El Progreso del Peregrino. Basado en la obra maestra de John Boyan, El Progreso del Peregrino es uno de los libros más populares de todos los tiempos y una de las historias más importantes sobre la fe cristiana. El Progreso del Peregrino se estrenará muy pronto en Latinoamérica. Si le gustó esta información le invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Recuerde activar la campanita para que pueda recibir todas nuestras notificaciones. Esto es todo por hoy. Que el Señor les bendiga muchísimo. ¡Suscríbete al canal!